Unión, me llamo Cecilia Kretschmer y vamos a celebrar hoy día el Día de las Madres. A muchas ya nos han celebrado, me parece, el fin de semana tuvimos algunas reuniones familiares con nuestros hijos. Fuimos bien regaloneadas, pero hoy día la vamos a regalonear aquí en la Federación de Mujeres. Entonces, yo quiero ahora presentar a nuestra presidenta, la señora Sachiko Grange, que tiene para decir algunas palabritas. Muy bienvenida, señora Sachiko. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en la reunión de Federación de Mujeres. Nosotros estamos muy contentos de juntar con ustedes y hoy día queremos celebrar el Día de Mamá. Pospuesto, ustedes celebraron el Día de Mamá con su familia, pasaron muy bien. Hoy día también estamos preparando algunas cosas y compartir. Entonces, por favor, pasan bien con nosotros y de muchas gracias por participar a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sachiko. Gracias por sus palabras. Entonces, para dar comienzo a nuestra reunión, vamos a dejar un video de la Madre de la Paz, la señora Haka Jack Moon. Entonces, para que lo podamos conectar. El corazón ancho, profundo y el amor de una madre son como el océano, el dador de vida que abraza y purifica todas las cosas. Con este espíritu, la Federación de Mujeres por la Paz Mundial tiene como objetivo fomentar la verdadera libertad, la paz y la felicidad en nuestro mundo. Superando el sufrimiento a lo largo de los siglos, alimentando la vida de los demás, nuestras hijas, esposas y madres han sido gentiles pero fuertes, delicadas pero rectas. La fe y el amor ejemplares de las mujeres tienen el poder de despertar un mundo de paz y armonía para todas las personas. Avanzando continuamente hacia un mundo de paz con amor maternales. Sigamos todos el camino de una verdadera madre, de una verdadera esposa y de una verdadera hija. Y finalmente una verdadera mujer líder en construcción de un mundo unificado, rebosante de verdadera libertad, paz y felicidad. En abril de 1992, se proclamó el amanecer de la era de la mujer. Las mujeres que adoptaron esta visión de paz y se unieron a los esfuerzos de la Federación de Mujeres, no se unieron simplemente para perseguir los derechos o los intereses de las mujeres por sí solas. Ha sido una labor notable con las mujeres que buscan difundir la energía de la paz y la armonía alrededor de la palabra basada en el verdadero amor maternal. En el centro de todo esto está el reverendo San Yun Moon y su esposa, la doctora Haya Han Moon, los cofundadores de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. El reverendo y la señora Moon despertaron las mentes y naturalezas originales de las personas para que luego practiquen el amor, la justicia, la cortesía y la sabiduría en este mundo. Han revelado el corazón y la voluntad de Dios y nos han conducido por el camino de convertirnos en los hijos de Dios y convertirse en pilares de la obra de paz. Se les conoce como los verdaderos padres de la humanidad, como un verdadero maestro y como el rey y la reina de la paz. En los tres meses posteriores a la inauguración de la WFWP, la doctora Haya Han Moon encabezó manifestaciones de mujeres en 113 ciudades en todos los rincones del mundo. En todos los continentes, su corazón apasionado creó las raíces fuertes de las actividades globales de la Federación de Mujeres. Enseñando niños en Gaza, iraníes en Irak, iraquíes en Jordania, se ha tratado de inspirarlos a vivir realmente por el bien de los demás, para vivir más allá de su enemistad. Durante los últimos 18 años, desde su primera reunión en Estambul, en mayo de 1997, la WFWP es la Conferencia de Mujeres por la Paz en el Medio Oriente y se ha esforzado por sembrar semillas de paz y armonía en las partes desgarradas por el conflicto de esta región. Además, se han hecho ceremonias de hermandad que fueron celebradas por primera vez en 360.000 mujeres coreanas y japonesas en 1994 y se han expandido para reunir a mujeres de distintas regiones y religiones, lo que llevó a una expansión de expresiones de armonía, superando barreras entre naciones, personas, ideologías y culturas. La solidaridad y la cooperación fomentadas a través de los talleres de líderes internacionales de la WFWP, conferencias que se han celebrado en distintas regiones, están alimentando el ideal de un mundo pacífico. La reunificación de Corea sería un atajo hacia un mundo de armonía. Durante dos décadas, la WFWP ha liderado iniciativas para la reunificación de Corea, basado en la filosofía del amor verdadero propuesto por el reverendo y la señora Moon. A principios de cada año, la WFWP realiza un evento de oración para pedir por la unificación de las dos Coreas y por la paz mundial. La Federación de Mujeres ha tenido intercambios con mujeres líderes norcoreanas desde el año 2000 y ha abierto unos caminos genuinos de conversaciones sobre cuestiones de reunificación. A través de ceremonias de hermandad, con refugiados norcoreanos El proyecto 1% de amor para Corea del Norte y otras actividades, la WFWP juega un papel importante en el apoyo a las familias del norte. Están plantando una visión de una Corea unificada en los corazones de los niños y despertando la llama para la reunificación entre las mujeres líderes. Confiando en la armonía y el amor que brota en el corazón de una madre, los miembros de la Federación de Mujeres dejaron de lado las diferencias ideológicas para que la gente de la península de Corea pueda volver a ser una familia de nuevo. En agosto de 1994, la WFWP en Japón comisionó 1.600 voluntarios de tiempo completo en 360 países de todo el mundo. Estas voluntarias iniciaron escuelas para niños y educación para adultos y mujeres, enseñándoles las habilidades que les permitan valerse por sí mismas. Se convirtieron en madres y hermanas de quienes padecen enfermedades, hambre y pobreza en áreas remotas del mundo. Las escuelas que estableció la WFWP han hecho que la educación esté más disponible para los estudiantes en situaciones difíciles. Fueron ayudadas a través de programas de becas y crianza temporal. Los voluntarios de la WFWP también llevaron a cabo educación sobre la prevención del SIDA en las áreas más afectadas. A través de la iniciativa 1% Look Sharp para ayudar a mujeres y niños que sufren de pobreza y enfermedades alrededor del mundo, la WFWP ha estado practicando el amor verdadero que abraza al mundo como una sola familia. En septiembre de 1993, la doctora Hagia Hanmon dio un discurso oficial en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y fue la primera mujer asiática en hacerlo. Su discurso enfatizó que la moralidad de las familias ejemplares y la moral social son la base para la paz mundial. El trabajo del capítulo de la WFWP que ella fundó en todo el mundo llevó a la decisión de la ONU de designar a la WFWP como una ONG con estatus consultivo general en su Consejo Económico y Social. La WFWP ha mantenido su estatus pasando la evolución de la ONU y cada cuatro años la organización ha iniciado muchos proyectos internacionales orientados a apoyar la realización de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Es un gran honor y un placer para mí dirigirme a este importante foro con el motivo del 20 aniversario de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial Internacional. La jefa de la sección de la ONG de Naciones Unidas elogió a la Federación de Mujeres que celebró su 20 aniversario en 2012 en su búsqueda por crear un punto de sintonía en los esfuerzos globales por la paz. El 16 de julio de 2012 se celebró una convención histórica, el reverendo Moon y la señora Moon celebró la asamblea inaugural de la Red Mundial de Mujeres por la Paz a la que ambiciosamente se refieren como la ONU de Mujeres Capaces. La ONU de Mujeres Capaces tiene como objetivo fomentar la colaboración y la solidaridad de las mujeres de todo el mundo en muchos temas y fomentar la participación activa de las mujeres en las Naciones Unidas. Al celebrar la WFWP su 20 aniversario, se llenó de esta visión más amplia y fortaleció su determinación de seguir adelante sin descanso. La fortuna celestial brilla ahora sobre este mundo. Es el sol que se levanta con fuerza en el cielo del este. Las tinieblas que cubrieron esta tierra durante decenas de miles de años se disipa. El decreto celestial que ya se ha arraigado en tu corazón. Es el camino y un destino que no se puede evitar. La Federación de Mujeres por la Paz Mundial se esfuerza por abrazar al mundo con el corazón amplio y profundo de una madre, como una sola familia. La WFWP busca cuidar de quienes sufren y extender la mano para abrazar a aquellos que están aislados como resultado del conflicto. No hay miedo de dar un paso adelante en las iniciativas de la WFWP. Solo hay una forma armoniosa que abre los corazones de las personas, y es derribar barreras a través de la comprensión y el intercambio incesante. Este es el suelo fértil en el que florecerán las esperanzas de un verdadero mundo de paz. Muy lindo video. Muchas gracias. Tan lindas palabras de la Madre de la Paz. Todas las obras que hacen a través del mundo. La Federación de Mujeres se esfuerza por abrazar el mundo, como dijo el video la madre ahí. Muy, muy, muy lindo. Entonces, ahora vamos a, también vamos a, algunas palabras de la señora Gloria Valenzuela, por favor, señora Gloria. Muy bienvenida. Muy bienvenida. ¿Te escucha, señora Gloria? El micrófono, señora Gloria, está bloqueado. Ahora sí. Ahora sí. Para mí es muy emocionante estar en este momento con todas ustedes y muy agradecida de poder estar participando en esta oportunidad, en este saludo para todas las madres. Especialmente de Chile y todas las del mundo entero. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y fueron todas festejadas. Es importante el rol de madre en la vida, porque ser madre es algo noble, muy sacrificado, que consiste en criar, educar, entregar valores y formar hombres de bien para la humanidad. Es un enorme honor que nos ha dado Dios y la naturaleza de poder cumplir este rol, amar incondicionalmente a nuestros hijos, con un compromiso que nos llena el corazón y entregamos nuestro corazón a lo largo de la vida que recorremos con ellos. Son para nosotros lo más importante de nuestras vidas. Muchas veces, muchas veces nos postregamos a sí mismas para entregarnos completamente a ellos y formarnos, cierto, una familia con valores, con respeto y con dignidad. Es una tarea difícil, sobre todo en estos momentos en que vivimos. Estos tiempos que hoy tenemos, cuesta mucho poder enseñar y formar, puesto que hay una sociedad que está constantemente traslocando los valores que las madres entregamos en el hogar. Pero sé que a lo largo estaremos siempre las madres unidas a nuestros hijos. Yo pienso que en esta vida y también en la otra, no nos podemos dejar, no es cierto, a un lado de ser madres. Para mí es importantísimo en este momento poderme saludarlas a todos ustedes y darles un abrazo inmenso y desearles lo mejor. Que Dios las bendiga. Gracias. Muchas gracias, señora Gloria, por sus palabras tan lindas, que nos llegan al corazón. Ahora, en este minuto, vamos a, también vamos a elogiar ahora a tres mamás que son muy, muy talentosas, es muy, también hacen muchas obras y trabajan mucho también. Entonces, vamos a presentar un video de ella para que la conozcamos un poquito. Así que adelante con el video. El menino Elizabeth Vallejo, enfermera de profesión de 65 años de edad, actualmente trabaja en un programa de asistencia al adulto mayor de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua. Tiene experiencia en el área de la salud mental, principalmente del adulto mayor. Su mayor experiencia se basa en el trabajo activo a terreno desde 1996, durando así fundar una organización voluntariado. Patice Calderón Arellano. Casada con un matrimonio de 60 años de edad. Ha desempeñado una arda labor en el servicio de la comunidad. Ha voluntariado en el sanatorio marítimo de Viñámbar por más de 15 años atendiendo a jóvenes con serias lesiones de la educación. Ha realizado actividades sociales en comunas de escasos recursos. Y ha realizado cursos de acompañamiento espiritual a morirundo que estaba por el Olimpo de Valparaíso de la Quinta Rión. María Yolanda Sánchez. Es una mujer de 33 años, dirigente de escenar desde 1990 hasta el día de hoy. Es una mujer dedicada y es fuerte hacia adelante. Ha dedicado gran parte de su vida en la población Espejos, con el objetivo de poder ir mejorando la conveniencia de escenar y aportando alegría a través de eventos y voluntariados. Gracias por su participación en la necesidad hacia los demás. Federación de las Mujeres les desea un feliz Día de las Mamás. Muy, muy lindos, muy lindas señoras, muy muchas gracias. Vamos a dejar a las tres mamás entonces para que nos vamos a premiarlas, vamos a agasajarlas y vamos a darles una premiación ahora en este día. Y vamos a dejarlas también para que ellas puedan presentarse y decir algunas palabras. Señora Sachiko, no sé si quiere decir algunas palabras usted también. Sí, señora Sachiko. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles. Nosotros elegimos tres mamás. De una mamá de Isla de Pascua y de otra mamá de Viñadero Mar. Y otra mamá de Santiago. Entonces yo estaba pensando, quiero premiar a todas mamás, pero no puedo. No podemos en esta ocasión. Entonces elegimos tres mamás. De buena esposa, buena mamá. Siempre está pensando a otra de más, quiere ayudar. Entonces elegimos tres mamás. Entonces nosotros queremos escuchar palabras de cada una de las mamás. Y aquí tiene tres mamás. Señora Jimena, señora María, señora Patricio. Gracias, Cecilia. Ya. Muy bienvenida entonces. Queremos escuchar a la señora Jimena. A ver qué nos tiene que decir. Muy bienvenida señora Jimena para que se presente un poquito. Yorana, bueno, les cuento. Yo soy Jimena Tringobe, vivo hace 30 años en Rapanui. Mi esposo es Rapanui. Tengo tres hijos. Magina de 32, Nicolás de 30 y Sebastián de 28. De profesión soy enfermera. Trabajo en asistencia del adulto mayor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ya. Trabajo actualmente en un programa de pacientes postrados en domicilio. Bueno, ese trabajo ha sido realmente maravilloso en este tiempo porque yo siempre me he dedicado al voluntariado. Entonces trabajar con pacientes postrados para mí ha sido realmente maravilloso. Además que hoy es el día de la enfermera. Entonces qué mejor premio. Y agradecer a la señora Sachico por este reconocimiento del día de la mamá. Pero también el reconocimiento de mi profesión que es el día de la enfermera. Y quería agregar también de que a veces es muy difícil combinar o encontrar un equilibrio entre lo que es la profesión, ser mamá y ser también parte de una sociedad. Entonces a veces no es fácil buscar ese equilibrio. Entonces yo les digo a las mamás que cuando los niños son pequeños, los niños son pequeños, ojalá dedicarse 100% a sus hijos. Porque después los niños crecen y se recuerdan de que su mamá no estuvo presente, no sé, el primer día de clase. Cosas como que son hitos importantes dentro de la crianza y la educación de los hijos. Que más les cuento, conozco a la señora Sachico hace mucho tiempo acá, en 2005. Y Rosemary, que es la representante de la Federación de las Mujeres por la Paz Mundial. Rosy, que ha sido una gran referente en Rapa Nui. En su labor que realiza acá con respecto a la paz, día de la mamá, día de las mujeres. Hace poco celebramos y lo homenajeamos a los matrimonios que tenían más de 25 años de camino juntos. Así que fueron las ceremonias muy bonitas. Y que yo las rescato porque siento que las mujeres son un abanico de actividades. Y que nos abrimos a todas las posibilidades de lo que significa ser mujer. Así que un abrazo a cada una de ustedes. Y también me sumo a señora María y a señora Patricia por su homenaje en el día de hoy. Muchas gracias, les mando un besito grande y un abrazo. Ojalá que ahora el abrazo es virtual. Pero espero un día conocerlas personalmente y abrazarnos como corresponde. Muchas gracias, señora Jimena, por toda su labor allá en Rapa Nui. Está ahí lejos y está haciendo patria allá tan lejos en Rapa Nui, en una hermosa isla. Bueno, y su labor también muy abnegada. Muchas gracias por todo. También queremos conocer también a la señora Patricia. A ver si se presenta. De Viña del Mar, me parece que es ella. Sí, efectivamente. Vivo en la quinta región. Viña del Mar específicamente. Soy casada, cincuenta y cinco años. Tengo tres hijos. Los cuales tres profesionales. Yo soy orientadora del hogar de la Universidad de Chile. Y normalmente he desarrollado todo mi día en labores humanitarias y de voluntariado. Últimamente, hace once o doce años, iniciamos un voluntariado en el sanatorio marítimo de la congregación de los hermanos de Santo Domingo. Entonces, con niños con terminales, con parálisis cerebral terminales. Hemos asumido la labor de... El trillado de los dientes. Un poquito difícil al principio, pero luego ya retomamos con ellos muy buena relación. Dentro de todo, mi ayuda social siempre ha sido en la parte de dentro de la sociedad, dentro de las comunas, dentro de las ciudades donde nos ha tocado estar. Por lo tanto, siempre en forma muy desinteresada. Y para mí es un honor, en realidad, recibir un premio. Porque esta labor siempre es voluntariado. Se supone que tiene que ser muy silenciosa. Y agradezco mucho que ustedes me hayan considerado. Aprovecho la oportunidad de saludar y agradecer a la presidenta, a la señora Sachiko. Al resto de las damas que integran la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Una institución que ha tenido una destacada labor a través del mundo. Promocionando una sociedad global y pacífica. Y especialmente basada en la familia. Por lo tanto, un abrazo grande para todos ustedes. Un gusto en conocerla. Y agradecer nuevamente este premio que tal vez lo encuentro un poquito inmerecido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Patricia. Muy merecido su labor por su gran corazón. Por su gran servicio que tiene usted todo el tiempo hacia los demás. Hacia el prójimo. Es muy valorable. Gracias. Entonces, ahora también queremos conocer a la señora María. Que se presente María Sánchez de Santiago. Hola. Buenas tardes a todas. De partida, un abrazo. A la distancia de acá de Santiago. Estoy muy agradecida por el nombramiento que me dieron para que yo represente acá a mucha gente de las comunas. Yo soy mujer de todo terreno. Por las fotos que les mandé, estoy en todas. Desde hace muchos años. A pesar de haber estudiado también gerontología básica para trabajar con la tercera edad. Me incluo en aquellos años que todavía tengo algunas socias que están vivitas como yo. Porque yo tenía 45 años. Y ahora tengo 73. Así que hace varios años que trabajo con la tercera edad. También con los niños, con los jóvenes. Y en este momento, en nuestra comuna, Carlos Espejo, estamos preparando un trabajo que son las pavimentaciones participativas. Porque todavía nos quedan pasajes en mal estado. Y así, y antes de pavimentar hay que estudiar el terreno. Pues no, la alcantarillada hay que pasar por todo que yo lo aprendí. Y hace muchos años. Así que tengo una gran labor, voluntariamente. De que llegué, de que volví del año pasado. Que estuve casi un año ausente de acá, de Los Espejos, de la comuna de Santiago. He vuelto con hartas ganas de seguir trabajando para la comunidad. A mí me gusta el área verde. Soy ambientalista. Así que en este momento estoy haciendo la lista de los vecinos. Que quieren tener un árbol para el futuro. Así que es uno de los trabajos que me he dado. Porque a veces cuando salgo, pido permiso para hacer diligencia. Y si me queda un tiempito, lo aprovecho para moverme por otro lado. Son dos horas que nos dan. Entonces, en este tiempo que he estado acá, ya tengo casi toda la población, la comuna, recorrida. Viendo que realmente hay que seguir trabajando. Sea cual sea el que llegue al poder, acá vamos a estar para trabajar con todo el mundo. Así que esa ha sido mi labor, igual la de mi marido. Y en este momento, como le digo, como estamos en receso, pero siempre uno está pendiente de lo que hay que hacer en la comunidad. Así que yo le agradezco mucho a la Federación, a los Cianzas Chicos, que me haya dado el mérito ahora para ser representante acá de toda la gente. Todos los vecinos. Y un abrazo, pero muy grande para todas. Y cuídense del coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy, 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 muy lindo su labor en ayuda social. Es muy merecido entonces el premio que se le otorga. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas ustedes tienen un patrón en común, que tienen un corazón muy grande, muy lindo. Y todas ayudan al prójimo. Así que es muy merecido el premio que se les da por ser unas lindas mujeres y muy empoderadas, muy, muy grandes en espíritu, en corazón. Bueno, recibí las palabras de nuestra presidenta, la señora Sachiko Grinch, para el cierre del programa. Entonces, muy bienvenida, señora Sachiko Grinch, puede abrir también, decir algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Hola a todos. Muchas gracias por participar, Bárbara, este día, celebrar el Día de Mamá. Realmente, realmente muy agradecido a ustedes y de nosotros, la Federación de Mujeres, siempre estamos pensando que ayudar, hacer algo. Entonces, hoy día, como siempre, pero queremos hacer algo para celebrar el Día de Mamá. Entonces, muchas gracias por participar. Y yo quiero contarles, especialmente nosotros premiamos tres mamás. Entonces, preparamos de como certificado de cada una de las mamás. También estamos preparando de la placa. No la cansé mostrar hoy día, pero nosotros vamos a enviar a señora Jimena, señora Patricia y señora María. Yo voy a comunicar con ustedes. Y quiero contarles, nosotros vamos a tener la reunión de Federación de Mujeres, dos semanas más, 26 de mayo. Señora Javier Sierra va a dar una conferencia muy bonita. Entonces, quiero invitarlo para ustedes todos, el miércoles 26 de mayo. Hoy día, realmente muy agradecido por la participación de ustedes. Un abrazo grande, con mucho cariño y muchas gracias por participar hoy día. Gracias, gracias chicos. Gracias a todas por participar. Puedes sacar un momento. Pregunto algo, me perdí, no me veo. Tienes que apretar un botoncito. Gracias chicos. ¿Estás ahí, amigo? Sí. Hola. 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 Hola, queremos mandar un saludo. Estoy en la puerta de colegio buscando a mi hijo. Pero queremos mandar un saludo muy grande a todas las mamitas. Que estamos conmemorando hoy. Mandar un besito grande. Felicitar a todas por su gran labor. Y agradecer también por recordar de nosotros aquí, homenajeando a la señora Jimena. Muchas gracias, Maururo. Y que Dios le bendiga a todas las mamitas de este grupo. Y también de todas las mamitas del mundo. Un besito, Maururo. Gracias. Vamos a sonreír para sacar una fotito, para guardar de recuerdo. Listo. Ahí está. Gracias, Abiel. Muchas gracias. Gracias, Abiel. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Jimena. Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Aplauso para todas. Chao, chao. 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 Adiós. Gracias. 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 Chao. Gracias.